Tragedia en Babaoyo. Se registró un nuevo incendio en el sector Paraíso Sur, donde hace casi un mes se quemaron tres casas. Los perjudicados piden una explicación y también ayuda. Fue el pasado 30 de agosto que las llamas envolvieron tres viviendas en la ciudadela Paraíso Sur, dejando mucho dolor en las familias perjudicadas. La historia se repitió el mediodía de este martes, cuando todos los enseres de una humilde familia se quemaron. Unos sumamente preocupados porque es la segunda vez que se incendia la casa, niña, no hay explicación, no hay un cómo decir por qué. La vivienda de cemento y piso de madera quedó afectada por el fuego, así como su propietaria, quien minutos antes había salido de la casa. Tenía la casa donde mi cuñada me pare aquí y eso fue todo. Solo vi, solo tenía el televisor prendido, no me hará que tenía nada. Ahora lamentablemente se le ha quemado todo ese corto. Me he perdido todo. Según el cuerpo de bomberos, este incendio y el ocurrido en agosto habrían sido originados por cortocircuitos. Seguro de que fue un cortocircuito, aparte de hacer la verificación en el sitio, lamentablemente no haya mucho que observar ahí, pero las versiones de los moradores, de los habitantes de la vivienda y lo que puede verificar el perito en el sistema de las instalaciones eléctricas, nos dieron de que fue efectivamente un cortocircuito. El vocero de Senel asegura que las redes externas están en buen estado. Si es que es la probabilidad de que haya un cortocircuito interno, obedece a fallas internas de las instalaciones que son de competencia y responsabilidad de cada uno de los clientes de la Corporación Nacional de Electricidad. Informó Odette Camacho.